En un pequeño pueblo, rodeado de un denso bosque cubierto de nieve, vivía un niño llamado Rodrigo. Apenas tenía 12 años, pero su vida ya estaba llena de responsabilidades, que para otros de su edad sería imposible de cargar. Su hogar, una vieja casa de madera crujía con el viento helado, que soplaba cada noche como si sus paredes susurraran secretos antiguos. A veces el frío era tan fuerte que Rodrigo sentía que nunca podría calentarse del todo. Pero allí en ese hogar viejo y gastado, él encontraba algo que el frío no podía tocar. Su abuelo, Don Mario. Don Mario no era un abuelo cualquiera. Era un hombre que a pesar de estar cansado por los años, irradiaba una fortaleza que asombraba a Rodrigo. Su cuerpo, aunque frágil, su espíritu permanecía fuerte. Cada día el niño lo cuidaba con dedicación, ayudándolo a caminar, sirviéndole su té caliente y escuchando con atención las historias que el anciano contaba. Historias que a veces parecían lejanas, pero sí pertenecieron a otro tiempo, pero que para Rodrigo eran más valiosas que cualquier cosa. Una noche, mientras el viento afuera golpeaba las ventanas con fuerza, Don Mario y Rodrigo estaban sentados junto a la chimanea. El fuego iluminaba los ojos cansados del abuelo, y su voz, aunque suave, llenaba la habitación con un aire de sabiduría. Rodrigo, dijo Don Mario con ese tono serio que siempre usaba cuando estaba a punto de compartir una de sus lecciones. Quiero que recuerdes algo importante. Un hombre no se vide por la fuerza de sus manos, sino por la fortaleza de su corazón. Rodrigo lo miró en silencio. Había escuchado esas palabras antes, pero nunca dejaban de causarle un nudo en el estómago. A menudo se preguntaba si alguna vez sería tan fuerte como su abuelo, si podría enfrentarse al mundo como él lo había hecho. Abuelo, empezó a decir su voz temblando. ¿Crees que algún día seré tan fuerte como tú? Don Mario lo miró, y aunque su rostro estaba marcado por las arrugas de la edad, sus ojos brillaban con una galidez que Rodrigo siempre sentía como un abrazo. El anciano sonrió lentamente como si en esa sonrisa estuviera todo el cariño que detenía a su nieto. Rodrigo, tú ya eres más fuerte de lo que te imaginas. La verdadera fortaleza no está en lo que puedes hacer por ti mismo, sino en lo que haces por lo demás. Dijo el abuelo, su voz temblando un poco al final. Y tú, tú has hecho más por mí de lo que crees. Rodrigo apartó la mirada sintiendo el calor subiendo por sus mejillas. No entendía cómo podía ser fuerte si muchas veces él mismo sentía miedo, o si a veces, cuando la noche caía y el viento aullaba afuera, pensaba en sus padres y el vacío que había dejado en su vida. Pero esas palabras de su abuelo siempre se quedaban con él, como un eco que resonaba en su pecho. Es solo que... Dijo Rodrigo, tragando saliva. A veces siento que no puedo con todo esto. Me asusta pensar que... que un día ya no estarás para ayudarme. El silencio cayó entre los dos, solo interrumpido por el crepitar del fuego de la chimenea. Don Mario, con esfuerzo, se levantó un poco de su silla apoyándose en el brazo de Rodrigo. Rodrigo... Dijo con firmeza, aunque su voz ya no era tan fuerte como antes. Un día tendrás que caminar solo, pero nunca estarás realmente solo. Todo lo que te he enseñado, todo lo que hemos compartido, siempre estará contigo. Siempre. Eso no lo olvides. El niño no respondió de inmediato. Había algo en esas palabras que lo llenaba de tristeza y esperanza a la vez. Sabía que su abuelo tenía razón. Pero también sabía que el día en que tendría que enfrentar al mundo sin él, estaba acercándose. A veces, cuando miraba a Don Mario, lo veía más frágil que antes, más cansado, como si el tiempo se estuviera acabando lentamente. No sé si podré, abuelo, confesó Rodrigo, su voz casi un susurro. Don Mario lo miró con ternura y extendió una mano temblorosa. La colocó sobre el hombro del niño. Confía en ti, hijo. Ya tienes todo lo que necesitas. Y cuando llegue el momento, sabrás qué vas a hacer. El viento seguía soplando fuerte afuera, como si quisiera llevarse consigo esos momentos preciosos entre el abuelo y su nieto. Rodrigo cerró los ojos para un instante queriendo congelar esa noche, esa conversación, ese calor que Don Mario sabía darle. Sabía que no podía detener el tiempo, pero lo más profundo de su corazón deseaba que ese día en el que tendría que decir adiós a su abuelo nunca llegara. Sin embargo, la vida seguía su curso, imparable. Y aunque no lo supiera con certeza, Rodrigo estaba a punto de enfrentarse a una prueba que pondría a prueba todo lo que su abuelo le había enseñado. Era una noche tan fría que el viento parecía tener vida propia, susurrando entre los árboles del bosque que rodeaba el pequeño pueblo. El crujir de las ramas al ser golpeadas por el viento helado era lo único que rompía el profundo silencio. Rodrigo, sentado junto a la cama con su abuelo, escuchaba atentamente. Aunque en su pecho sentía una mezcla de inquietud y tristeza, sabía que algo importante estaba por ocurrir. Don Mario, recostado sobre la vieja cama de madera, con sus ojos entrecerrados y su respiración cansada, estaba más débil que nunca. El niño podía sentirlo en el aire, en el ambiente de la habitación. Parecía como si el mismo mundo hubiera decidido detenerse para acompañarlos en esa noche. El corazón de Rodrigo latía con fuerzas mientras intentaba no mostrar su preocupación, pero no podía evitar que su abuelo notara su nerviosismo. Rodrigo, ven aquí, susurró Don Mario, su voz apenas un eco como si el viento quisiera llevársela. Rodrigo se levantó de inmediato, se acercó despacio a la cama, intentando que el crujido del suelo no perturbara la calma de la noche. Se sentó al lado de su abuelo, su mirada fija en el rostro del anciano, esperando esas palabras, que sabía que cambiaría algo en su día. —Abuelo, ¿estás bien? —preguntó Rodrigo, intentando sonar tranquilo, pero su voz traicionaba el miedo que sentía. Don Mario abrió los ojos lentamente. Sus pupilas parecían buscar las de Rodrigo como si quisiera grabar su rostro en su memoria. El anciano esbozó una sonrisa, pequeña pero llena de cariño, y extendió su mano temblorosa hacia la de su nieto. Sus dedos fríos y frágiles se aferraron a los del niño con la poca fuerza que le quedaba. —Rodrigo, mi querido niño —empezó a decir con dificultad, cada palabra un suspiro de vida—. —Mi tiempo en este mundo ya está llegando a su fin. Rodrigo sintió como un escalofrío recorría su cuerpo. Aunque había escuchado estas palabras en su cabeza muchas veces, nunca estuvo preparado para oírlas de verdad. Cerró los ojos por un instante tratando de contener las lágrimas que amenazaban con caer. —Abuelo, por favor, no digas eso —rogó el niño, su voz quebrada. —Aún tienes que quedarte conmigo, aún te necesito. Don Mario soltó una leve risa, una que resonaba como una suave brisa, casi inaudible pero llena de la misma ternura de siempre. —Siempre me tendrás, hijo, aunque no puedas verme. Siempre estaré contigo. Y para que nunca lo olvides, quiero dejarte algo, algo muy importante para mí. Rodrigo lo miró confuso. Su abuelo ya le había dejado algunos recuerdos familiares, pero sabía que esto era diferente. Algo más especial, algo que tenía un significado profundo. —¿Recuerdas el burro que tuve cuando era joven? —preguntó Don Mario con un brillo nostálgico en los ojos. Rodrigo asintió lentamente. Claro que lo recordaba. La historia de su abuelo sobre ese burro era legendaria en su familia. Don Mario solía contarle cómo aquel fiel compañero lo había acompañado en los días más duros de su juventud. Cómo había sido su apoyo en los momentos en que no tenía nadie más. Aquel burro habría sido más que un simple animal para su abuelo. Habría sido un verdadero amigo. —Ese burro tuvo descendencia y hoy uno de sus nietos vive conmigo —continó el anciano, su voz volviéndose más débil con cada palabra. —Y ahora quiero que sea tuyo, Rodrigo. Quiero que lo cuides y que te acompañe, como lo hizo conmigo durante tantos años. Rodrigo se quedó sin palabras. Nunca había esperado algo así. Para muchos, un burro podría no significar gran cosa, pero para él ese gesto lo era todo. Sabía lo que ese animal representaba para su abuelo. Y ahora es el legado. Esa parte de la vida de Don Mario sería suyo. —¿Un burro? Preguntó Rodrigo, tratando de entender lo que esto significaba. —¿Crees que podré cuidarlo, abuelo? No sé si podré hacerlo tan bien como tú. Don Mario lo miró con una dulzura infinita y con un esfuerzo evidente. Se incorporó poco en la cama. —No se trata de solo cuidar al burro, hijo. Se trata de entender lo que significa. Ese burro es más que un animal. Es un símbolo de todo lo que te he enseñado, de todo lo que hemos compartido. Cuando lo mires recordarás mis historias, mis lecciones y sabrás que nunca estarás solo. Rodrigo no pudo contener más las lágrimas. Cerró los ojos mientras las gotas rodaban por sus mejillas, cayendo sobre las sábanas. Se sentía abrumado, incapaz de hablar. Había crecido escuchando las historias de su abuelo, aprendiendo de él. Y ahora, de alguna manera, ese burro sería el vínculo que mantendría vivo ese legado, incluso cuando Don Mario ya no estuviera. —Prometo cuidarlo, abuelo —susurró entre lágrimas. —Haré que estés orgulloso de mí, lo prometo. El anciano sonrió con ternura, una sonrisa llena de paz y amor. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con el orgullo que sentía por su nieto. —Ya lo estoy, Rodrigo, ya lo estoy —respondió Don Mario, mientras su voz se apagaba lentamente. —Y siempre lo estaré. Esa noche, mientras el viento seguía golpeando las paredes de la vieja casa y el frío se colaba por las ventanas, Rodrigo apareció al lado de su abuelo, aferrado a su mano sintiendo cómo la vida se escapaba lentamente de aquel cuerpo que tanto había significado para él. Pero en su corazón sabía que el regalo de su abuelo era más que un simple animal. Era una promesa, una lección, un recordatorio de que el amor y la fortaleza de Don Mario siempre lo acompañarían. Y aunque el mundo cambiara, aunque el tiempo siguiera su curso, Rodrigo nunca olvidaría esa noche, nunca olvidaría el último acto de amor de su abuelo. Con el corazón cargado de tristeza pero también de una firme determinación, Don Mario hizo un esfuerzo por sentarse un poco más erguido en su cama. La respiración le costaba más de lo habitual, pero había algo que debía hacer antes de que el tiempo le arrebatara la posibilidad. Con manos temblorosas y el rostro marcado por el cansancio, buscó el viejo collar de cuero que había guardado celosamente. El mismo que alguna vez perteneció al burro de su juventud y lo sostuvo entre sus dedos con reverencia. Rodrigo sentado a su lado lo miraba en silencio. Sabía que algo muy importante estaba por suceder. Algo que su abuelo había estado guardando para este momento. El niño observaba cómo Don Mario acariciaba suavemente el cuero desgastado del collar, como si en ese simple gesto estuviera recordando todos los momentos que había compartido con su fiel compañero. —¡Rodrigo! Empezó a decir el anciano con voz quebrada. Su mirada fija en los ojos de su nieto. —Quiero que tomes este collar. Es mucho más que un simple objeto. Este collar representa con... Cuidado. Y cómo el amor, la protección que yo le brindé a ese burro y ahora te la entrego a ti. El niño miró el collar que su abuelo le atendía. Sus manos pequeñas temblaban al recibirlo, consciente de la carga emocional que ese gesto representaba. No era solo un pedazo de cuero. Era la herencia viva de todo lo que Don Mario había sido y lo que ahora Rodrigo debía continuar. El aire en la habitación parecía más pesado, lleno de una mezcla de tristeza y un inmenso amor. Este burro, continuó Don Mario, su voz debilitándose por momentos, no es solo un animal. Será más que un compañero para ti, Rodrigo. Él llevará consigo todas las historias que alguna vez te conté. Todo lo que hemos vivido juntos. Cuidarlo será como cuidarme a mí. Y cuando lo hagas, recordarás que en cada paso que des, yo estaré contigo. Rodrigo no podía evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. Sentía el peso de las palabras de su abuelo. Cada una de ellas hundía en su corazón como una promesa que sabía que debía cumplir. Acarició el collar de cuero con cuidado, sintiendo su textura áspera, pero cálida, como si aún llevara consigo la energía del burro que tanto significó para Don Mario. Abuelo, susurró el niño, su voz quebrada por la emoción. Yo prometo que lo cuidaré con todo mi corazón, como tú cuidaste de mí. No te defraudaré, lo prometo. Don Mario, con sus fuerzas, menguando rápidamente, asintió despacio, esbozando una leve sonrisa que, a pesar del dolor, irradiaba más. Sabía que había hecho lo correcto. Había entregado a su nieto no solo un animal, sino una parte de sí mismo, una pieza de su vida que ahora Rodrigo tendría que llevar adelante. —Lo sé, hijo —respondió el anciano, su voz apenas un susurro. —Lo sé, y eso me da tranquilidad. Sé que estarás bien. Rodrigo, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, se inclinó hacia su abuelo y lo abrazó con fuerza. En ese abrazo estaba todo. El miedo a la pérdida, el amor que sentía por Don Mario y la promesa silenciosa de que, aunque el anciano ya no pudiera estar físicamente a su lado, el legado que le dejaba a través de ese simple collar viviría para siempre en su corazón. El viento seguía aullando afuera, pero dentro de esa vieja casa, un lazo irrompible entre el abuelo y nieto acababa de ser sellado. Rodrigo sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, pero también sabía que con el burro y el collar llevaría consigo la fortaleza, el amor y las enseñanzas de Don Mario, como si su espíritu nunca lo hubiera abandonado. Y así, con el cuero del collar entre sus manos, Rodrigo aceptó no solo la responsabilidad de cuidar al burro, sino también el peso de continuar con la historia de su abuelo, esa historia de amor y protección que ahora él debía escribir con sus propios pasos. Tras la muerte de Don Mario, la atmósfera en la casa de madera cambió por completo. Lo que antes era un refugio lleno de calidez, historias y risas, ahora se había convertido en un lugar frío, vacío. Rodrigo sentía que la casa había perdido su alma, como si el corazón de su hogar se hubiera apagado junto con el último suspiro de su abuelo. Todo lo que conocía y amaba parecía estar desmoronándose, y ese sentimiento se intensificó cuando su hermano Julián regresó al pueblo. Julián no era como Don Mario ni como Rodrigo. Se había alejado hacía mucho tiempo siguiendo sus propios deseos, lejos de los valores de la humanidad, humildad y amor que su abuelo había inculcado en Rodrigo. Durante años, el hermano mayor no había dado señales de vida, pero ahora estaba de vuelta, no para honrar la memoria de Don Mario, sino para reclamar lo que según él le pertenecía. Una tarde gris, Rodrigo estaba en el establo, acariciando al burro que su abuelo le había dejado. Cuando escuchó los pasos de Julián acercándose, su rostro no mostraba tristeza ni nostalgia. Al contrario, tenía una expresión fría, calculadora, como si estuviera ahí por negocios, no por familia. —Rodrigo, tenemos que hablar —dijo Julián con un tono cortante que hizo que el niño levantara la vista, confundido y nervioso. Rodrigo se levantó lentamente con el corazón latiendo rápido. Sabía que la llegada de su hermano no auguraba nada bueno. Lo conocía lo suficiente para saber que sus intenciones no eran amables. —¿Qué pasa, Julián? —preguntó Rodrigo con voz temblorosa, aunque intentaba sonar firme. —Escucha, Rodrigo —empezó Julián sin rodeos—. —Esta casa, todo lo que hay aquí, es mío ahora. Yo soy el heredero de todo, y eso significa que tú ya no tienes ningún derecho de estar aquí. Rodrigo sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Su mirada buscó la de su hermano, esperando algún rastro de empatía, de compasión, pero los ojos de Julián estaban vacíos, sin ninguna señal de remordimiento. —¿Qué? ¿Qué estás diciendo? —balbució Rodrigo sin poder creer lo que escuchaba. —¿Me estás echando de nuestra casa? —No es nuestra casa, es mi casa ahora. Tú no tienes nada aquí, Rodrigo. Yo soy el mayor y por lo tanto todo me pertenece. Puedes llevarte ese burro, pero nada más. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. La casa que había sido su refugio, el lugar donde había compartido cada momento especial con su abuelo, ahora se le escapaba de las manos. No podía entender cómo su hermano, alguien que había crecido en el mismo hogar, podía ser tan frío, tan cruel. —Pero, ¿a dónde se supone que debo ir? —preguntó Rodrigo, su voz apenas un susurro como si la esperanza de encontrar alguna solución se estuviera apagando. Julián lo miró sin un rastro de compasión y se encogió de hombros, como si el destino de su hermano pequeño no le importara lo más mínimo. —No me importa, Rodrigo. Ya eres lo suficientemente grande para cuidarte solo. Llévate al burro y vete. Esto ya no es tu problema, ni el mío. Rodrigo, con el corazón roto, no pudo hacer más que asentir. No había palabras que pudieran cambiar la decisión de Julián. Su hermano se había cegado por la ambición, por los bienes materiales y nada de lo que don Mario le había enseñado había quedado en él. Con el alma en pedazos, Rodrigo se acercó al burro, el único vínculo físico que le quedaba con su abuelo. Rodrigo acarició su suave pelaje y con manos temblorosas colocó el collar de cuero que don Mario le había dado, ese símbolo de amor y legado que ahora era lo único que lo conectaba con su pasado. —Vamos, amigo —dijo Rodrigo en voz baja, con una tristeza infinita en su tono—, ya no somos bienvenidos aquí. El burro, como si su entendimiento fuera tan genuino que podría entender la desolación de Rodrigo, emitió un suave sonido y comenzó a caminar junto a él. Rodrigo tomó lo poco que tenía, unos pocos recuerdos de su vida con su abuelo, y sin mirar atrás, cruzó el umbral de la casa por última vez. El frío viento lo golpeó en el rostro, pero esta vez no era solo el clima lo que hacía temblar, era la incertidumbre, el miedo de no saber a dónde ir, qué hacer, ni cómo enfrentaría el futuro. Se sentía solo, más solo que nunca. La única compañía que tenía era el burro, que caminaba a su lado con la misma tranquilidad con la que había acompañado a don Mario durante tantos años. Mientras avanzaba por el camino polvoriento que se alejaba de su hogar, Rodrigo sentía que cada paso lo alejaba más de todo lo que alguna vez conoció y amó. El peso de la despedida lo oprimía, pero en lo más profundo de su ser, algo le decía que debía seguir adelante, que la fuerza que su abuelo le había transmitido no lo abandonaría. Miró al burro y recordó las palabras de don Mario. Este burro es más que un compañero, lleva contigo las historias, los recuerdos y todo lo que hemos vivido juntos. Rodrigo sabía que, aunque el camino fuera duro y lleno de incertidumbres, no estaba completamente solo. Llevaba consigo el legado de su abuelo, y con eso sabía que podría encontrar su propio destino. Y así, con la cabeza alta pero el corazón lleno de tristeza, Rodrigo siguió caminando, decidido a no dejarse vencer por el olor, con la esperanza de que de alguna manera encontraría su lugar en el mundo. A pesar de la tormenta de emociones que arrasaba el corazón de Rodrigo tras la muerte de su abuelo y el cruel despojo de su hogar, el niño no se dejó vencer. En lugar de quebrarse, halló una fuente inesperada de fuerza en el pequeño burro que su abuelo le había dejado. Lo llamó Valentine, no solo por su aspecto, sino porque, al igual que él, había demostrado ser fuerte frente a la adversidad. Desde el día en que fue expulsado por su hermano Julián, Rodrigo y Valentine emprendieron un viaje incierto, uno lleno de desafíos más grandes de lo que él habría imaginado. Mientras caminaban por caminos polvorientos, con el frío clavándose en sus huesos y el hambre retorciendo su estómago, el mundo exterior no mostró piedad para un niño solo con su burro. Rodrigo y Valentine pasaban sus días vagando de un lugar a otro, buscando un poco de refugio o un rincón donde pudieran descansar. Pero incluso eso les fue negado. Los campos que encontraban parecían ser propiedad de alguien más y cuando Valentine hambriento intentaba pastar en la hierba, los dueños aparecían rápidamente, lleno de ira. ¡Fuera de aquí! gritaban los hombres del campo, levantando palos y piedras. ¡Tu burro está destruyendo mi pasto! ¡Lárguense! ¡Ahora mismo! ¡Fuera de acá! Rodrigo, aterrado, apenas tenía tiempo para soltar las pocas palabras que tenía en defensa de su compañero. Lo siento, señor, solo intentamos descansar un poco, no causaremos más problemas, decía, pero sus palabras caían en oídos sordos. Sin otra opción, tomaba la cuerda de Valentine y ambos corrían lo más rápido que podían, escapando de los golpes y los gritos que los perseguían. El corazón de Rodrigo latía con fuerza, no solo por el miedo, sino también por el dolor. Corrían hasta que sus pies dolían, hasta que Valentine, jadeando, necesitaba detenerse. Y cuando finalmente encontraban un lugar lejos del peligro, Rodrigo caía al suelo agotado, con el burro a su lado y ambos respirando pesadamente. No te preocupes, Valentine, susurraba Rodrigo mientras acariciaba su cabeza. Salimos de esta, salimos de otra. Las noches eran aún más difíciles. Mientras el frío los envolvía como una manta de hielo, Rodrigo intentaba mantenerse caliente abrazando a Valentine, quien se quedaba quieto, ofreciéndole todo el calor que podía. Su estómago rugía de hambre y su garganta estaba seca por la sed. A menudo, cuando las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, Rodrigo trataba de ser fuerte. No llores, no llores, se decía a sí mismo. Tienes a Valentine, no estás solo, no estás solo. Pero a veces, cuando miraba al cielo estrellado, no podía evitar sentir que el mundo se le venía encima. ¿Cómo podía seguir adelante cuando todo lo que conocía y amaba le había sido arrebatado? El hambre y el frío más el cansancio parecían insuperables y el miedo a lo que vendría lo acechaba en cada esquina. Sin embargo, cada mañana Rodrigo se levantaba y cada mañana veía a Valentine a su lado, esperándolo listo para caminar otro día más. No me rendiré, seguiremos Valentine, seguiremos hasta que las cosas mejoren. Un día, mientras deambulaban por un pequeño pueblo, Rodrigo escuchó hablar de una competencia de burros que se celebraría ahí. Los habitantes del lugar hablaban entre risas, diciendo que era solo un evento para pasar el rato y que no tenía importancia real, pero Rodrigo, con el corazón agitado, sintió que esa podría ser su oportunidad. ¿Qué dices, Valentine? Le susurró el burro acariciando su oreja. ¿Crees que podremos intentarlo? No tenía nada que perder. Si ganaba, tal vez podría conseguir algo de dinero o comida. Si perdía, seguirían adelante como siempre lo habían hecho. Sin embargo, en su interior, algo le decía que Valentine tenía algo especial, algo que los demás no veían. Ese pequeño burro había sido su apoyo durante los peores momentos de su vida. Juntos habrían superado obstáculos que habrían hecho que cualquiera se rindiera. Cuando Rodrigo llegó al lugar de la inscripción, las miradas burlonas de los demás competidores lo siguieron. Los otros burros eran más grandes, más fuertes y sus dueños parecían expertos en esas competiciones. Algunos hombres los observaron cuando se den. ¿Este va a competir? Dijo uno de los hombres con una risa sarcástica. Será mejor que no te lastimes, niño. Ese burro no parece ni saber cómo caminar rápido. Rodrigo no respondió. Se mantuvo firme recordando las palabras de su abuelo y miró a Valentine con una sonrisa. No te preocupes, susurró el burro. Nosotros sabemos lo que podemos hacer. Cuando sonó la señal de la salida, todos los burros empezaron a correr, pero fue Valentine quien sorprendió a todos. Aunque pequeño y modesto corría con una determinación que Rodrigo no había visto antes. Parecía como si cada paso que daba fuera un homenaje a todo lo que habían pasado juntos. Rodrigo corriendo junto a él lo animaba con todas sus fuerzas. ¡Vamos, Valentine! ¡Tú puedes! Y Valentine, como si sintiera el peso de esas palabras, corrió aún más rápido. Los otros competidores se dieron cuenta de que el niño y su burro no estaban ahí solo para entretener, estaban ahí para ganar. Paso a paso, Valentine comenzó a adelantar a los otros burros. Los espectadores, que al principio se habían reído, quedaron en silencio mientras veían cómo el pequeño burro tomaba la delantera. Rodrigo, con el corazón a punto de explotar de emoción, no podía creer lo que estaba sucediendo. Y entonces, con un último empujón, Valentine cruzó la línea de meta en primer lugar. El silencio de los espectadores fue reemplazado por aplausos y vitores. Nadie habría esperado que aquel niño solo con su burro pudiera lograr algo tan grande. Rodrigo, exhausto pero lleno de alegría, cayó de rodillas al lado de Valentine y lo abrazó con fuerza. Las lágrimas que había contenido durante tantos días por fin cayeron, pero esta vez no era de tristeza. Lo hicimos, Valentine, susurró Rodrigo, su voz temblando por la emoción. Lo logramos. El pequeño burro relinchó suavemente, como si también estuviera celebrando la victoria. En ese momento, Rodrigo supo que a pesar de todo el sufrimiento, el hambre, el frío y el dolor, habían encontrado algo mucho más valioso que la victoria. Había encontrado en cada adversidad la fuerza para seguir adelante y mientras estuvieran juntos, no habría desafío que no pudiera superar. El triunfo en la pequeña competencia local fue solo el primer paso en un destino mucho más grande de lo que Rodrigo jamás habría soñado. Lo que comenzó como una victoria modesta en un pueblo olvidado se convirtió en el comienzo de una leyenda que trascendió fronteras. Rodrigo, con su fiel compañero Valentine, encontró en esa carrera no solo el reconocimiento de una comunidad, sino también de la chispa de un futuro lleno de desafíos y gloria. A partir de ese momento, el niño que había sido expulsado de su hogar y el burro que lo había acompañado en sus momentos más oscuros empezaron a escribir una historia que nadie podría haber imaginado. Después de aquella primera victoria, Rodrigo no descansó. Sabía que había algo más grande guardando, algo que debía cumplir no solo por él, sino por el legado de su abuelo. Cada vez que miraba a Valentine, veía en él el coraje silencioso que lo había salvado tantas veces. Juntos habían pasado hambre, frío y rechazo, pero también habían encontrado una fuerza inquebrantable, una que ahora los impulsaba a seguir adelante. Valentine, lo hicimos una vez más, le decía a Rodrigo con una sonrisa mientras acariciaba al burro. Pero podemos hacer mucho más, el abuelo estaría orgulloso, vamos a seguir y demostrarles de qué estamos hechos. Valentine, como siempre, respondía con una mirada tranquila, casi como si comprendiera cada palabra que Rodrigo le decía. Así que siguieron adelante, competición tras competición, carrera tras carrera, Rodrigo y su pequeño burro comenzaron a hacerse un nombre. Al principio solo participaban en pequeñas carreras locales, pero su fama empezó a crecer con cada nueva victoria. Los pueblos cercanos comenzaron a hablar del niño y su burro, que parecían imbatibles, que no se rendían ante nada ni nadie. Cuando llegaron a la primera competencia regional, el ambiente era completamente diferente. Rodrigo vio a burros mucho más grandes y poderosos que Valentine, entrenados por hombres experimentados que se dedicaban a las carreras y por un momento la duda lo invadió. Los otros competidores los miraban con desdén, algunos incluso se burlaron abiertamente de ellos. ¿Ese niño cree que va a ganar con ese burro tan pequeño? Se reían algunos señalando a Valentine. Rodrigo, aunque sintió un nudo en el estómago, se recordó a sí mismo por qué estaba ahí. No había llegado tan lejos solo para rendirse. Recordó las palabras de su abuelo, la promesa que le había hecho de cuidar a Valentine y de nunca rendirse. ¿Vamos a ganar esta Valentine? Susurró tomando la cuerda del burro con firmeza. No importa lo que digan, vamos a mostrarles quiénes somos. Le lo hicieron. A pesar de las burlas y las miradas despectivas, Rodrigo y Valentine corrieron como nunca antes lo habían hecho. Cada paso que daba a Valentine parecía estar cargado de la misma fuerza que había mostrado desde el principio. Rodrigo, corriendo a su lado, lo animaba, sintiendo que con cada zancada estaban más cerca de demostrarle al mundo lo que eran capaces de hacer. Cuando cruzaron la línea de meta, en primer lugar, el público estalló en aplausos. Nadie había esperado que el niño y su burro pudieran derrotar a competidores mucho más fuertes y experimentados. Pero Rodrigo y Valentine lo habían logrado y esa victoria no fue solo una más. Fue el momento en que la leyenda de Rodrigo y su burro comenzó a forjarse en serio. Con el tiempo, la historia de Rodrigo y Valentine comenzó a extenderse más allá de los pequeños pueblos. Además, sus nombres empezaron a resonar en otras ciudades, en otras regiones, en lo que había comenzado como una carrera local ahora los estaba llevando a competir a nivel nacional. Las competiciones se volvieron más grandes, los rivales más duros, pero con cada nueva carrera, Rodrigo y Valentine demostraban que no había obstáculo lo suficientemente grande como para detenerlos. Rodrigo no solo quería ganar, quería honrar a su abuelo en cada paso. Sabía que Don Mario lo estaba observando desde algún lugar, orgulloso de lo que su nieto estaba logrando con el burro que él había amado tanto. Cada carrera es para ti, abuelo, murmuraba Rodrigo cada vez que tomaba la cuerda de Valentine antes de una nueva competencia. Y Valentine, como si también comprendiera esa misión, siempre corría con el mismo coraje como si supiera que el espíritu de Don Mario los acompañaba en cada paso. A medida que seguían ganando, la fama de Rodrigo y Valentine creció tanto que comenzaron a ser invitados a competir en competencias internacionales. Viajarían a otros países enfrentándose a los mejores competidores del mundo, y cada vez que lo hacían demostraban que no se trataba solo de la fuerza física, sino del corazón y la determinación que compartían. Pero mientras Rodrigo alcanzaba nuevas alturas, alguien más comenzaba a notar su éxito, Julián, su hermano mayor, el mismo que lo había echado de la casa sin un atisbo de remordimiento. No podía ignorar las historias que llegaban hasta él. Al principio intentó restar de su importancia. No durarán mucho, pensaba, pero con el tiempo la fama de su hermano menor se hizo imposible de ignorar. En todos lados escuchaba sobre el niño y su burro que estaban triunfando en lugares que él nunca había imaginado. Una noche sentado solo en la casa familiar que una vez compartió con Rodrigo, Julián no pudo evitar preguntarse cómo había llegado a ese punto. Había perseguido el dinero y el poder pero se sentía vacío. Mientras tanto su hermano a quien había despreciado estaba ganando no solo respeto sino también algo que él nunca había logrado, el orgullo de todos los que lo conocían. ¿Cómo es posible? Se preguntaba Julián en voz baja con el corazón lleno de dudas. Rodrigo, ese niño al que creí débil ¿cómo pudo llegar tan lejos? Los éxitos de Rodrigo lo hicieron cuestionar su propio camino mientras veía cómo su hermano menor se ganaba el cariño y el respeto de tantos. Julián se dio cuenta de que había perdido mucho más de lo que había ganado. Había perdido el amor y los valores que don Mario les había enseñado. Rodrigo, por su parte, no guardaba rencor. Para él, cada victoria era una manera de honrar la memoria de su abuelo, no de humillar a su hermano. Con cada carrera sentía que estaba cumpliendo la promesa que le había hecho a don Mario, cuidar de Valentine, ser fuerte y nunca rendirse, sin importar cuán difíciles fueran las circunstancias. Y así, mientras Rodrigo y Valentine seguían su camino hacia la grandeza, su historia se convertía en una inspiración para todos los que lo escuchaban. No solo era la historia de un niño y su burro, sino de cómo el amor, la perseverancia y la lealtad pueden superar cualquier adversidad. Una historia que cada paso demostraba que los sueños, cuando se forjan con esfuerzo y un corazón lleno de esperanza, pueden convertirse en una realidad más grande de lo que uno jamás se atrevió a imaginar. El triunfo de Rodrigo y Valentine en las competencias de burros habían convertido en algo mucho más grande de lo que nadie podría haber imaginado. Desde aquel primer triunfo en el pequeño pueblo, habían recorrido un largo camino lleno de desafíos, victorias y momentos difíciles. La leyenda de un niño y su burro que habían superado todas las adversidades que la vida les había lanzado resonaba en todas partes. Sus nombres se habían vuelto sinónimo de perseverancia, de lucha y de fe inquebrantable en la fuerza del corazón. Pero el viaje más importante que Rodrigo aún debía emprender no era en una carrera ni en un campo de competencia. Era el viaje hacia el perdón y la reconciliación con su hermano Julián. Julián habría sido la sombra en la vida de Rodrigo. Un hermano mayor que lo habría rechazado y echado de su hogar sin una pizca de compasión. Su ambición y egoísmo lo habría consumido tanto que durante años no le importó el sufrimiento de su hermano menor ni el legado de su abuelo, Don Mario. Mientras Rodrigo recorría los campos del país con Valentine enfrentando pruebas que forjaron su carácter y fortalecieron su espíritu, Julián vivía atrapado en su mundo de soledad. Incapaz de reconocer el valor de lo que había perdido. Pero la fama de Rodrigo y su burro no podía ser ignorada. En cada rincón se hablaba del niño que acompañado de un simple burro habría conquistado no solo competiciones locales sino el respeto y la admiración de todo un país. Cada historia sobre Rodrigo y Valentine era un recordatorio de lo que Julián había dejado atrás, de lo que había destruido con sus propias manos. Una noche mientras estaba sentado en la vieja casa que una vez compartió con su hermano, Julián se encontró solo. Atrapado en sus pensamientos, los trofeos y los logros materiales que había perseguido durante años ya no significaban nada. No había nadie con quien compartirlos, ningún lazo que lo uniera a algo real, algo que valiera la pena. El rostro de su abuelo se le aparecía en cada rincón de la casa y con ese recuerdo llegaba a una sensación profunda de arrepentimiento. —¿Qué he hecho? Se preguntaba en voz alta mientras su voz resonaba en el vacío de la casa. —He perdido a mi hermano, he traicionado todo lo que el abuelo intentó enseñarnos. Con el corazón lleno de culpa, Julián supo que había llegado al momento de actuar. No podía seguir ignorando lo que había hecho. Sabía que las palabras por sí solas no bastarían, pero tenía que intentarlo. Así que decidió buscar a Rodrigo. Decidió enmendar el daño que había causado, aunque no estaba seguro de si su hermano alguna vez lo perdonaría. El destino quiso que Julián llegara a una gran competencia en la que Rodrigo y Valentine participaban. El ambiente era vibrante, lleno de emoción, con multitudes que esperaban ansiosas para ver al niño y su burro correr una vez más. Julián, sin embargo, no veía la carrera como los demás. Para él, aquella era la oportunidad de enfrentarse a su hermano. No en una pista, sino en un terreno mucho más delicado. El de la reconciliación Cuando Rodrigo y Valentine cruzaron la meta, una vez más en primer lugar, los vitores y aplausos llenaron el aire, pero entre toda esa emoción Rodrigo vio algo que lo dejó sin palabras. Julián estaba ahí, de pie entre la multitud con los ojos llenos de un arrepentimiento que parecía casi palpable. El corazón de Rodrigo se aceleró. Durante años había cargado con el dolor del rechazo, de la traición de su propio hermano y ahora ese mismo hermano estaba parado frente a él con una expresión que Rodrigo nunca había visto antes. Julián se acercó lentamente, como si cada paso le costara más de lo que podría soportar. Al llegar frente a su hermano, sus manos temblaban. —¡Rodrigo! Comenzó, con la garganta apretada. No sé si merezco que me escuches, pero lo siento. He fallado como hermano. He dejado que la ambición me consumiera y he olvidado todo lo que el abuelo nos enseñó. No tengo excusas, pero estoy aquí para pedirte perdón. No sé si puedes perdonarme, pero tenía que intentarlo. Rodrigo lo miró, su corazón luchando entre el resentimiento y el amor fraternal que aún quedaba en lo más profundo de su ser. Las palabras de Julián eran sinceras y aunque había esperado ese momento durante mucho tiempo, no estaba seguro de cómo responder. —No ha sido fácil todo lo que pasé por tu culpa, Julián. Me echaste cuando más te necesitaba y hubo noches en las que no sabía si ibas a sobrevivir, pero el abuelo siempre decía que la familia era lo más importante. Si de verdad estás dispuesto a cambiar, a ser el hermano que nunca fuiste, te daré una segunda oportunidad. Las lágrimas brotaron de los ojos de Julián. No podía creer que Rodrigo estuviera dispuesto a perdonarlo después de todo el daño que le había causado. Sin decir una palabra más, Julián abrazó a su hermano con fuerza. Un abrazo que tardó años en llegar, pero que ahora representaba el inicio de una nueva relación. Rodrigo, con los ojos llenos de lágrimas, respondió al abrazo. Sabía que el perdón no borraría el pasado, pero era el primer paso hacia la sanación. A partir de ese día, los hermanos comenzaron a reconstruir su vínculo, no sobre la base de lo que alguna vez fue, sino sobre nuevos cimientos de respeto y comprensión. Julián se esforzó por enmendar sus errores, acompañando a Rodrigo en sus competiciones y apoyándolo de una manera que nunca antes lo había hecho. Para Rodrigo, tener a su hermano de regreso no significaba olvidar, pero significaba una nueva oportunidad para construir algo mejor. Los tres juntos formaron un equipo imparable, no solo en las pistas sino en la vida. El vínculo entre los hermanos se fortaleció con cada nuevo desafío y la historia de Rodrigo, valiente y de su fiel amigo. El burro Valentine más Julián se convirtió en una leyenda que inspiró a todos aquellos que lo escucharon. Ya no era solo la historia de un niño y su burro que superaron las adversidades, era la historia de la redención de una familia y de cómo el amor y el perdón pueden sanar incluso las heridas más profundas. Rodrigo y Valentine demostraron que el verdadero valor no reside solo en ganar competiciones, sino en enfrentar la vida con coraje sin dejar nunca de lado las raíces, el amor y la familia que los definen. Y así, su leyenda no quedó grabada únicamente en los trofeos o en los recuerdos de las carreras que ganaron, sino en los corazones de todos aquellos que comprendieron el verdadero mensaje de su historia, que incluso las relaciones rotas pueden sanar, que el perdón es más poderoso que cualquier victoria y que la familia. En última instancia, es el mayor triunfo de todos.